Cuando una administración termina, es una obligación por parte del tesorero municipal, incluso en el rubro de proveedores, mandar una circular a los proveedores, mandar una circular incluso al mismo, al periódico de mayor circulación, donde se pida que los proveedores que tengan alguna situación económica con el ayuntamiento y tengan algún adeudo que se les deba, vaya la redundancia, pues que acudan a tesorero y entregan sus facturas. Es la misma situación en la cuestión de deudores diversos que se cargan por, por ejemplo, gastos por comprobar que son viáticos que tú realizas y que de alguna manera está pendiente en el ejercicio, así como funcionarios y empleados que son préstamos personales. Hemos detectado que hay saldos ahí pendientes de gente que ya se fue incluso, entonces por eso la observación que al presidente se le hizo, que por favor mandaran esa circular y que a las personas que tengan esa, pues que de una vez regularizaran su situación.